Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, soy Sandra Milena Torres y hoy vamos a hacer un lindo proyecto. Vamos a realizar un ángel navideño, entonces vamos a necesitar los siguientes materiales. Bueno, ya teniendo la lista de materiales, entonces vamos a empezar a hacer la carita. Vamos a hacer la carita de un ángel con una bolita, esta es como una bolita número 7. Entonces para eso vamos a necesitar forrarla con algo color piel, entonces podemos utilizar cualquier tela color piel y si no la tienen a la mano pueden utilizar foamy color piel y la forramos con técnica fofuchas, para hacer las fofuchas. Entonces para quienes la van a trabajar en tela, buscamos un pedacito de tela que nos alcance a trapar más de 3 cuartos de nuestra bolita. Entonces esta me sirve. La vamos a doblar en 4 y le vamos a cortar aquí. Ya esto es para que ya nos quede como un círculo y la podamos trabajar. Vamos a hacer un nudito. Vamos a surcir. Listo, ya llegamos. Abrimos la tela. Introducimos nuestra bolita. Por aquí tenemos una, aquí le podemos hacer una nariz. Entonces la nariz se la vamos a hacer con un alfiler. Antes de cerrarla vamos a utilizar un alfiler y acá la misma bolita y copor nos dice cuál es el centro. Entonces nosotros le vamos a hacer un centímetro debajo del centro. Entonces mi naricita va a quedar aquí. Esta va a ir aquí acostada sobre la tela. Vamos a forrar ahora la bola. Vamos a estirar bien, bien la tela. Entonces vamos a hacer un buen nudito. Cortamos y mire, ya nos quedó nuestra bolita. Y mire que se le ve perfectamente la naricita. Como una especie de nariz. Quien no lo quiera hacer así con el alfiler, luego cuando estemos haciendo la cara le podemos hacer un arquito. Y queda la nariz elaborada. Entonces vamos a hacer esto. Para esto vamos a utilizar una lana gruesita. Para hacerle el pelo. Entonces yo voy a utilizar esta. Lo siguiente que hago es medir la circunferencia porque el pelito lo vamos a pegar atrás y tiene que subir aquí hacia arriba. Entonces yo aquí traigo ya un cartoncito como con las muestras que me da 18 centímetros pero el doble me da 36, ¿no? Por lo que vamos a darle vueltas y vueltas a este cartoncito para hacerle el pelo. Entonces vamos a hacerle hartas vueltas como fue una cabecita grande vamos a necesitar hartas hartas vueltas de la lana. mientras hago esto recuerda seguirme en mis redes sociales me encuentras en Facebook como Sandra Milena Torres en Instagram como Sandra Milena Coques y mi WhatsApp es 318-230-5380 bueno ya teniendo ya una cantidad vamos a parar acá vamos a recortar vamos a amarrar antes de sacar por aquí de un acá de la parte de arriba listo listo lo retiro ya lo vamos a cortar de aquí listo aquí está el pelo de nuestra angelita entonces el primero vamos a separar lo vamos a ubicar aquí estas dos vayan rectas y este pelito va a ir hacia arriba entonces vamos a ubicar la cabecita el pelo lo vamos a ubicar aquí aquí está acá en la nariz aquí va a quedar la boquita entonces aquí en esta parte vamos a aplicar silicona y la vamos a pegar vamos a sostener bien un rato que quede bien pegado vamos a organizar aquí el pelito mientras tanto entonces la primera pelito que hay acá de lana lo vamos a subir aquí así ya lo volteé un poco para que ustedes vean como es así entonces así y este va a quedar atrás que va a tapar un poco la tela vamos a echar aquí un poquitico de silicona vamos a coger el pelo y lo vamos a traer hacia arriba y aquí vamos a hacer lo mismo ya teniéndolo así ahora vamos a coger todo el cabello la parte de atrás y lo vamos a dejar caer y ahora lo vamos a amarrar de aquí igualmente hay muchísimos peinados que le pueden hacer entonces yo voy con este entonces ya queda ya así el pelito entonces vamos a hacerle los ojos y mientras se le secan ahorita los ojitos vamos a trabajar los conos entonces vamos a utilizar acrílico entonces el negro lo vamos a utilizar para hacerle los dos ojitos entonces buscan como una circunferencia al tamaño de la bola que les pueda ayudar entonces voy a utilizar este listo ya le hice dos punticos ahora voy a necesitar el blanco lo voy a utilizar para hacerle unas mejillas pero antes de hacerle las mejillas sí vamos a aplicarle un poquito de rubor listo ya le aplicamos el poquito de rubor vamos ahora sí a las mejillas vamos a utilizar este lo mojamos con acrílico entonces lo hacemos como varias veces si ves que necesita más acrílico le aplicamos y ahora vamos a hacerle tres punticos a los lados listo y así nos queda la carita de nuestra angelita vamos a dejarlo secando un momento mientras aprendemos a forrar entonces los conos bueno para hacer o forrar estos conos estos dos conos se pueden decir que son número 30 ¿por qué? porque miden 30 centímetros de altura los dos pero este es más ancho y este es más angostico entonces pueden los que puedan conseguir estos son huecos pero no importa no importa antes si los encuentran también macizos también nos sirven desde que sean conos entonces les voy a enseñar aquí traje un papel para enseñarles a hacer el molde entonces vamos a necesitar un esfero y a ver este si se le ve aquí la unión o cuando los hacen los elaboran se le ve aquí la línea vertical entonces este nos vamos a guiar por eso acá lo tiene mire aquí ya le tenía marcado vuelvo y le hago una rayita aquí y la bajo acá ¿listo? voy a hacerlo de manera que ustedes se encuentren entonces tengo que hacerla aquí y tratar de que todo el cono me dé la vuelta entonces aquí no me alcanza me toca utilizarlo así ya les muestro perfecto entonces vamos a trabajarlo así entonces el cono lo ponen así perdónme para un momentico marco ahí y que me está guiando y empiezo a darle vuelta y al mismo mes va guiando y paro acá ahora me voy a la parte de arriba del cono y voy a hacer lo mismo me voy a devolver y el mismo me va guiando entonces ahí ya tenemos el molde unimos y cuando es esto también lo podemos hacer cuando es tela que estira como yo que voy a utilizar flis trato de que me quede perfecto arrasquen y me sobren y me falten si vas a utilizar un como paño lency puedes dejarlo dos centímetros o sea un centímetro de este lado y un centímetro de este y sacan así su molde lo otro que necesitamos muy importante es que aquí lo hicimos apenas que nos case pero necesitamos esconder la tela debajo debajo del cono sea así plano o sea hueco como este entonces de aquí le vamos a aumentar siete centímetros hacia abajo y así nos va nos queda el molde para forrar el cono igualmente se hace con este obviamente va a quedar más pequeñito pero la sacada del molde es igual voy a recortar el papel para enseñarles recuerda que si no tienen telos también lo pueden forrar en foam y queda también muy bonito y es más más rápido como más práctico se me hace a mí listo alzo nuestro papel de molde hicimos el de este que era el grande entonces lo vamos a ubicar y hacemos así y ahí nos damos cuenta que nos casó perfectamente y aquí va el que nos va a sobrar la tela que nos va a sobrar y ahora la vamos a meter así entonces así se hace el molde para estos conos bueno ya teniendo vamos a elaborar el pequeño entonces igualmente yo ya le hice el forro para mi cono grande como el forro de mi cono más pequeño vamos a trabajar este entonces la tela que nos sobra aquí la vamos a introducir hacia adentro y la vamos a pegar y la vamos a pegar y la vamos a pegar y ya nos quedó forrada para esto le hice traté de hacer también como un moldecito al tamaño de los bracitos que yo quiero pero entonces es como un triángulo, mire como lo pueden ver luego lo cosí aquí, ya me quedaron pues las mangas unas manguitas para hacerle a esta que están aquí esto le hice también como unas manitos para que no se viera tan solita unas manitas en foamy, color piel color carne entonces vamos a colocárselas primero como la costura va a ir hacia adentro entonces meto el bracito no pegamos ahora los vamos a colocar la costura debe quedar como en la parte de atrás vamos a colocarlo así para este proyecto no hay como un angelito con unas lindas alas entonces para esto tenemos aquí el foamy entonces tengo este foamy escarchado y vamos a hacer unas alitas entonces muchas veces por moldes o sea no no nos vamos a complicar yo acá tengo un palito de pincho y voy a dibujar un corazón vamos a hallar como el tamaño que lo queremos mira aquí ya con el mismo conito hice el molde lo vamos a cortar doble para que nos quede igual aquí ya tenemos su corazoncito ya si ustedes lo quieren reforzar le quieren poner un cartoncito y otro foamy en la parte de atrás para que quede como más rígido lo pueden hacer entonces lo vamos a colocar aquí yo lo voy a poner aquí alfileres para luego le hago unas reformas solo es para enseñarles a ustedes como se hacen listo entonces así vamos si ustedes quieren hacerle otra forma de ala lo pueden recortar y hacerlas a su gusto bueno por aquí también tengo cinticas vamos a hacerle unas cinticas decorativas vamos a colocarle aquí abajo vamos a hacerle las cintas vamos a hacerle con esa cinta por aquí tenemos otras que también se pueden utilizar toda la decoración va al gusto vamos a hacerle en las mangas también vamos a hacerle en las mangas vamos a hacerle en las mangas bueno ya lo que más lo que ya salga de más ya son decoraciones vamos a colocarle esta para hacerle como un huellito para antes de colocar la cabeza vamos a hacerle un zig zag una puntada recta esto es como para que nos quede así vamos a necesitar un palillo de pincho pero solo vamos a quitarle como un pedacito que es para ayudar a sostener la cabecita aquí en el cono de icopor vamos a ponerle esto que va a ser como un adorno para el vestido vamos a seguir con la cabecita que ya le hicimos y elaboramos ya si le quieren poner detallitos una florecita ya es el gusto de cada uno ya si los quieren cambiar de color también es el gusto de las telas que tengan y todo y vamos a introducirle y vamos a introducirle y así queda terminado nuestro angelito navideño entonces recuerden elaborado lo que le haya gustado mi proyecto recuerda que en facebook me consigues como Sandra Milena Torres en instagram como Sandra Milena Coques y mi whatsapp es 318-230-5380 recuerda que para este proyecto no necesitas moldes solo necesitas ver el video y buscar las medidas de los conos y la cabeza que le pueda servir como bien vieron este era más grande entonces aquí tengo una bolita más grande que le puede casar a este entonces solo es creatividad que aprendan a utilizar las herramientas que tienen en casa que los hagan, los elaboren y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!